Derrota para los pupilos de Che Segovia frente al Club Celaya en torneo de reservas 3D Premier. Los aspirantes de la escuela Segovia se enfrentaron a un duro rival en la cancha empastada de la unidad deportiva Miguel Alemán Valdés el pasado sábado, cuando se encontraron con las fuerzas básicas del Club Celaya en un emocionante duelo de fútbol. Ambos equipos mantuvieron el marcador igualado 1-1 durante gran parte del partido, demostrando un nivel de juego parejo. Sin embargo, cerca del final del encuentro, la línea defensiva de Segovia sufrió un descuido que fue hábilmente aprovechado por el atacante de los toros, quien aseguró la victoria para su equipo con un gol decisivo, sellando así el marcador final 2-1 a favor de Club Celaya. A pesar del esfuerzo mostrado por los pupilos del Che Segovia, no pudieron superar a la filial de la Liga de Expansión MX, en este enfrentamiento correspondiente al torneo de reservas 3D Premier. Bueno, yo inicié en Celayaco en el 2020, entré, tenía 14 años y fui creciendo hasta subir a la cuarta división, que es donde estoy actualmente. ¿Cuál es tu posición en el tercero en juego? ¿Juego de lateral por izquierda o central? Bueno, el torneo se llama Torneo Nacional de Reservas, cuarta división, son dos grupos de más o menos 12 equipos, y bueno, nosotros actualmente estamos invictos, no hemos perdido ninguno, gracias a Dios, y esperamos continuar así hasta la final si se puede. Informo para Expresa TV, Diego Martini. Voy a ver el próximo video. Entonces, vamos a pelear. Voy a ir. Voy a ver. Voy a. Gracias.